Próximo ídolo de la Liga de la Justicia Hola, soy Cyborg, de los Titanes, de los jóvenes Titanes Disculpen, estoy un poco nervioso Hola, Mujer Maravilla De acuerdo, esta noche les cantaré algo ¿Cuál diamante es? Creo en algo como todos ¿Cómo lo crees tú? Siento el brillo de mil estrellas Que brillan como tú En tu corazón hay magia Y lo puedes ver Será una historia de amor que tenga Contigo un final feliz ¿Cuál diamantes? Brillantes Brillan como lo haces tú Brillan como lo haces tú ¿Cuál diamantes? Brillantes Brillan como lo haces tú Igual que tú Brillantes Brillantes Brillan como lo haces tú Brillan como lo haces tú ¿Cuál diamantes? Brillantes 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 Brillan como lo haces tú Brillan como lo haces tú Como tú